hola muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos de nuevo a world of tanks y bueno ya tenemos aquí el evento de halloween ya salió hace bueno lo que era la noticia del evento que sacaron un vídeo promocional los de wargaming ya salió hace unos días pero ayer justamente salió la guía digamos del evento de este año que va a ser el evento de mirni 13 y que empezará si no lo he leído mal este lunes el día creo que es 25 26 el día 26 lo cual tranquilos que haremos directo al respecto han sacado este vídeo que está muy guapo se entiende bastante bien todos se lo explican bastante bien pero aún así vamos a mirar el detalle vamos a mirar exactamente qué consiste este este evento de mirni 13 que parece una mezcla que podemos ver ya aquí entre el evento del buff and trager y el evento de halloween del año pasado ya sabéis que había que colectar esas bolas de esencia verde de plasma etcétera aquí va a ser algo parecido vamos a tener los unos vehículos similares en el sentido de estética a los del evento del buff and trager y también va a ser la mecánica de ir colectando una especie de esencia que va a ser el medium creo para traerlo a este colector que va a ser el magnus y que nos traslada a diferentes fases entonces aquí nos dicen un poco pues que hay diferentes resumen del evento básicamente como entrar es sobre esa tontería como una casa como una casa y ya os dicen tenéis que entregar el medium que son pues unas bolitas lilas como de esencia energética tenemos que llevarlos a este colector básicamente es coger materia llevarlo aquí que vaya cargando y cuando eso esté a cierto nivel pasaremos de pantalla pasaremos de fase no tiene nada más al sentido de cómo funciona la mecánica del juego pero túnez de 5 esto va a estar muy guapo podemos ser platones con subs que esto va a estar muy bien y tendremos 5 vehículos disponibles 3 en principio van a ser pues como estándar y 2 van a ser pagando con oro quien quiera pagar los que habrá mucha gente solamente que los va a pagar porque uno básicamente es el t49 con un cargador de dos proyectiles y eso va a ser súper troll entonces han dicho muy claramente esta gente de wargaming que va a ser un tipo de evento que va a ser difícil para ella nos dicen claramente va a ser difícil al estilo del tema del bafentrager en que era muy complicado matar al bafentrager si no se actuaba de forma coordinada y aquí han dejado muy claro que si no se actuó de forma coordinada a pesar de que nos estemos enfrentando a la ia es decir a diferencia del bafentrager que es un jugador es una persona con con voluntad propia aquí van a ser todo contra la computadora contra la inteligencia artificial pero ya avisan que va a ser muy muy complicado de hecho uno de los enemigos finales que es el inmortal es justamente eso inmortal e invulnerable no podemos hacerle absolutamente nada sólo correr al más puro estilo de las películas de miedo en que no puedes matar al monstruo pues aquí es un poco lo mismo el inmortal no se va a poder matar ni dañar ni nada hay que correr directamente de él un poco como el bafentrager que le puedes hacer algo pero dos tiros te mataba pues aquí va a ser tres cuartos de lo mismo entonces a ver exactamente tres niveles de dificultad va a haber tres y obviamente es como jugar en normal difícil imposible no o fácil normal y difícil al más puro estilo de cualquier juego de que podemos elegir la dificultad y aquí os dice que para desbloquear las dificultades pues tenemos que hacer dos victorias en cada dificultad si estamos cuando en fácil o normal y queremos ir al nivel siguiente pues tenemos que ganar dos batallas exitosas en ese nivel para proceder al siguiente lo mismo si de fácil hemos pasado al normal y queremos pasar al difícil pues tenemos que ganar dos batallas en normal bien lo veo lo veo bien de transporte de fase lo que decimos hay que completar la carga del magnus con miriam pero ojo que cuando el magnus está cargado nos tenemos un tiempo para volver a su radio de transporte si no volvemos en ese tiempo creo que nuestro vehículo muere y volvemos a respawnear en la siguiente pantalla pero con la mitad de las cosas con lo cual no interesa para nada tenemos la mitad de vida perderemos todas las modificaciones etcétera no nos interesa para nada llegar tarde a cuando el magnus haga el teletransporte así que tenemos que estar muy conscientes de que no podemos irnos a tomar por saco porque si no después no tendremos capacidad para volver tendencia asimismo cuanto más mínimo acumuléis más fácil resulta la siguiente fase ya que la cantidad de millón que se requiere para para la teletransportación aumenta en cada fase nueva tomaos vuestro tiempo para completar cada fase y maximizar vuestro progreso lo que decimos está bien coger exceso de miriam pero nunca a coste de que no lleguéis a tiempo al teletransporte de acuerdo imagino los primeros días muchísima gente nos va a pasar esto incluido pero es importante que no lleguemos tarde al teletransporte porque si bien vamos a respawnear en la siguiente pantalla porque sólo necesitamos que uno de nuestro equipo esté en la zona de teletransporte a tiempo eso es bueno tendremos un hándicap negativo es decir en la siguiente fase estaremos con menos vida con cero de bonos de bonificaciones y no nos interesa para nada así que intentemos siempre llegar a tiempo cuando cuando el magnus va a teletransportarse entonces obviamente en cada fase pues los enemigos van a ser más difíciles la ya va a ser más cabrona esto está bien y tienes un poco de incentivo a la hora de jugar no que no sea súper fácil así que imagino que nos pasará pues como pasó por ejemplo en el home front que a veces las ya se hacían tiros imposibles con el rg de cero dispersión que la acertaban siempre de cualquier manera eso nos va a pasar lo más seguro entonces anomalías importantes eso van a ser los los bonos que vamos a poder que vamos a poder bufar a nuestro tanque ya os dicen que son entidades especiales vale al activarlas las anomalías aumentan ciertas características de vuestro blindado con bonificaciones que duran hasta el final de la batalla o hasta que el vehículo sea destruido así que va a durar mucho tiempo y importante se teletransportar con vosotros de fase a fase a través de la batalla importante por eso mantenerse vivo y que no llegar tarde a cuando el magnus se teletransporte porque si no perdemos la anomalía tenemos que volver a buscar otra para tener bono entonces sus efectos se acumulan pero no se aplican a los carros de otros jugadores no os olvidéis de ellas sobre todo en las primeras fases porque su oído sea indispensable a lo largo de estas peligrosas travesías claro que están diciendo aquí intentad coleccionar todas las anomalías que podáis al principio cuando los enemigos son fáciles o asequibles porque luego las anomalías seguramente van a estar defendidas por vehículos bastante más duros y va a ser necesario invertir muchos puntos de vida o correr demasiados riesgos para conseguir anomalías así que importante conseguir las primeras fases para luego no tener que arriesgarse con otras e importante dice los efectos se acumulan así que se pueden hacer builds muy chungas porque fijaos hay nueve tipos entonces si se acumulan todas te puedes hacer muy bestia sin embargo yo he estado mirando y hay dos que están muy rotas ametralladora vale velocidad recarga fantástico lanzador de martillos más daño más alfa esto va a ir bien para los pesados y esto quizá para los ligeros movilidad para ligeros totalmente primera habilidad rota mordisco de vampiro roba puntos de vida al perforo enemigos recupera 20 por ciento de daño recibido esto es muy roto gente porque en la mayoría de juegos rpg o o juegos de rol digamos estas habilidades siempre van muy bien porque obviamente atacas y te curas al mismo tiempo y el entorno de mirni que va a ser un entorno en que poco a poco vamos a tener menos visión que nos puede sorprender algún tanque que por ejemplo el inmortal nos puede quitar vida sólo en área de efecto el poder golpear y robar vida esto va a ser la clave sin duda o sea esta habilidad hay que conseguirla sí o sí cuando juguéis directamente obviamente si lo combinamos por ejemplo con esto o con esto digamos pues cada tiro más vida recuperamos aguja caliente 5% de incendio a ver está bien pero tampoco mata núcleo cerámico 20% al daño fijaos que esto es 5% de probabilidad de infligir 20% más de daño pero es que esta directamente es más al 20% de daño infligido así que entre el núcleo cerámico y el lanzar de martillos obviamente el núcleo cerámico es mucho mejor porque nos asegura un 20% más de daño sí o sí mientras que esto es un 5% tenemos un rol más alto o no francotirador 15% de dispersión de momento al girar esto va a ir muy bien sobre todo para el 13 90 porque o tanques en movimiento el incluso el t49 va a ir muy bien inspiración esto ya es 15% de rendimiento también mucho mejor menos dispersión menos recarga más movilidad todo es como tener la ventilación mejorada pues a tope y la otra habilidad rota que va a ser la regeneración más 10 puntos y restaurados cada 2,5 segundos está combinada con el vampiro van a ser las habilidades yo creo que nos van a dar la clave de la supervivencia porque nos van a ir curando te permite jugar más agresivo te permite asumir más riesgos y sobre todo esta esta para mí es la más rota de todas y esta es para cuando estemos en un momento de que no hay enemigos pues puedes estar recuperando vida tranquilamente yendo a otra zona vas recuperando poco a poco tienes no sé o sea lo que no queda claro es si tú puedes ir cuando dicen que se acumulan lo que no queda claro y aquí es lo que habría que mirar es si se pueden combinar que es lo que está diciendo yo combinar por ejemplo el azar de martillos con la matrileadora o directamente se van acumulando varias de las mismas porque se pueden acumular varias de las mismas esta puede ser tremendísima porque fijaos un 15 30 45 60 o sea te vas a ir a una recarga brutalísima o sea es decir aquí al menos a mí no sé si alguien lo ha visto mejor en algún tipo de foro algún vídeo de alguien del servidor de rusia que creo que ya se ha lanzado pero no queda claro si cuando dice que se acumulan si se refiere a que se pueden mezclar o directamente que se acumulan el mismo tipo de habilidad es lo que falta por ver si es la primera posibilidad es decir que se acumula que se pueden coger varias es una salvajada vale porque después de una build tremenda puedes pillarte morisco vampiro movilidad o sea imagínate un 13 90 con la matrileadora movilidad morisco vampiro y aguja caliente es como incendias te mueves y curas vira me parece muy bestia así que tiene pinta de que sea que se acumulan que puedes ir pillando varias de las mismas con lo cual esta gente está clarísimamente que es la definitiva que hay que pillar sí o sí al menos alguien del equipo tiene que ir full esto para ser el último que esté vivo para que pueda llegar por ejemplo a la a la base o sea a mí al magnus a tiempo o para que se la pueda jugar contra otros tanques pesados otros tanques que afectan mucho daño sabiendo que tienes la mano ganadora porque tú dañas y recuperas vida vale pero es la única cosa que me queda así de dudas después aquí nos ponen pues los mapas de las fases cómo va a ir no primera fase ya veis que el magnus va a estar aquí con lo cual no podemos ir por ejemplo aquí o al menos cuando esté el cargador del magnus muy muy cerca del final no estéis por aquí porque volver aquí si es con el 13 90 quizás se puede ir rápido pero como sea cuando tan que no llegas y si no llegas le digo respawn en la siguiente fase con mitad de vida y sin bonos y aquí está por ejemplo pues las reservas de miriam ya lo veis que son pues esferas lilas que imagino que la forma de colectarlas era pues lo mismo que con el baffentrager estar 3-4 segundos como en el cazador de acero 4 segundos cerca lo colectas y tira entonces estas zonas pues imagino que aquí van a estar enemigos y por aquí van a estar las anomalías obviamente donde están los enemigos van a estar las anomalías para pillar y el miriam se puede ir pillando pero claro si no pillamos anomalías si no pillamos bufos va a ser muy complicado las siguientes fases bien aquí va a estar el magnus en la primera perdón en la segunda va a estar aquí y en la segunda ya va a aparecer el inmortal y el inmortal ya lo hemos dicho no se puede matar no se puede dañar así que hay que huir de él directamente nos podemos ir por ejemplo a pillar estas estas de miriam por aquí pillar anomalías por aquí e intentar pillar esas de aquí o si el inmortal va hacia ahí que alguien vaya hacia ahí importante no separarse mucho está diciendo muy claramente la gente de wargaming que no vale jugar al lobo solitario vale no vale o sea no vale en el sentido de que puedes hacerlo pero sinceramente eso no va a contribuir en nada a tu equipo porque la idea es que conectéis el medium y si me apuráis el único que puede intentar ir un poco un poco en solitario es el 1390 o el t49 por la movilidad y por la velocidad pero tampoco es plan de que estén a su rollo todo el rato vale tampoco es plan de eso porque si por ejemplo el 1390 o el t49 se dedican a pillar todo el medium rápidamente y los pesados están por ejemplo por aquí ya no estoy enfrentando al inmortal porque no lo van a hacer pero están por ejemplo por aquí y se conectará muy rápidamente el magnus qué pasa no das tiempo al resto del equipo a que pille los buffos a que pille el medium importante a que vuelva al magnus así que importante no vayáis a vuestro rollo porque aunque vayáis a vuestro rollo y pilláis el medium o pilláis los buffos solos no vais a poder hacer nada porque el radio de visión si os fijáis aquí es esta circunferencia pero si os fijáis aquí se reduce y en la tercera fase se reduce aún más que quiere decir que la niebla de mirni se va a ir haciendo cada vez más densa es decir vamos a ir perdiendo rango de visión así que si tú vas solo no vas a saber dónde están tus compañeros o sea no los vas a ver ellos no podrán verte y no te podrán ayudar así que importante no vayáis a vuestro rollo lo decimos o al menos lo digo yo aparte de lo que diga wargaming porque es importante jugar en equipo gente vale es importante que no todo el mundo vaya a su rollo aquí no se trata de hacer nada se trata de pasar de fase llegar al final vale entonces ya lo decimos inmortal aparece segunda fase tercera fase aparecerá en principio o por ahí o respawn no lo sé porque aquí nos dicen esto pero puede ser por ejemplo en la cuarta aparece aquí pero he visto imágenes donde el magnus aparecía por ahí así que yo creo que en la organización del magnus no va a ser exactamente como nos ponen aquí vale va a ser va a ir apareciendo el inmortal también va a ir cambiando su ubicación y puede ser y puede ser incluso que nos aparezca en algún momento cerca o sea muy cerca de nosotros porque no vamos a ver y bien tercera fase y cuarta fase ya ves que aquí el rango de visión va a ser muy pequeño y el miriam pues va a estar cerca también de esas anomalías y tal vale entonces ya nos dicen por ejemplo aquí primera fase cantidad de miriam necesaria para completar la fase depende del nivel de dificultad 80 para el mínimo que va a ser el fácil superior 90 y lo más difícil 100 así que ya sabéis lo que se necesita en el caso de la fase 2 pues tenemos 240 230 360 fase 3 fijaos el salto 400 450 o 500 cambia mucho en la cuarta 540 600 vale va a costar mucho más con el con lo cual todo el miriam que colectemos antes va a ir bien por eso dicen que pillemos todo lo que podamos antes para que nos vea mejor en las siguientes fases bien que más es que el reto me va un poco mal enemigos bien va a haber varios enemigos el primero van a ser un poco los erizos o si recuerdas el steel hunter es algo parecido a la bola de pinchos que lanzaba el arlequín son bombas autopropulsadas que van a ir directamente hacia nosotros pero que las matamos de un tiro así que eso está bien las podemos matar fácilmente pero si nos tolan van a hacer bastante daño el segundo va a ser la liebre que van a ser pues parece un lux y creo que esta gente creo que son los que dejan el rastro de fuego si deja un rastro de fuego al desplazarse es decir no entablan combate se retiran es decir básicamente son baits son cebos intentan que les sigamos para que chupemos daño por fuego del rastro que dejan es decir van a ir dejando un rastro de fuego y el tema es no pisa el rastro de fuego porque nos va a hacer daño ya está van a ser fáciles de matar el número 3 el object 0019s el guardián este ya van a estar ya pegando un poco más parece un churchill así por la por el aspecto que tiene y estos ya van a estar un poco andando por culo aunque dicen tácticas primitivas son más depredecibles en el campo de batalla vale pero ya van a estar no van a huir estos ya van a entamblar combate el número 4 son los cazadores que son los panzers realmente aquí directamente ya veis tamaño y pobre capacidad de supervivencia van a tener mucha vida el blindaje va a estar bien también y sólo sufre daño si se le impacta en determinadas zonas vulnerables no perdón va a ser el tiger 2 creo que va a ser el tiger 2 por la forma así entonces ya dicen claramente que aquí hay que ir rollo steel hunter sólo pueden entrar por laterales quizá vamos con la parte baja muy concretamente y la parte trasera así que importante buscar los puntos débiles se ha visto operar ocasionalmente en grupos de 3 así que objetivo ojito que van a aparecer solamente en grupo número 5 bueno nada más que decir object 603 2 seguramente 2 cañones a ver dicen aquí plagas infusión vaga vale es el inmortal directamente ya nada que decir es el inmortal te reventará fácilmente creo que tiene una mira láser para que sepas que está apuntando y ya os dicen no se los puede dañar no se les puede hacer nada vale así que huir y después tenemos el mosquito que es el kv2 y te dicen te combate inmóviles pero muy agresivos enterrados hasta la torreta atacan instantáneamente a todos los objetivos en movimiento dentro de su alcance de visión e infligen de los devastadores gracias a sus puentes cañones con increíble precisión o sea son kv2 con el kowitzer 152 milímetros con precisión ahí queda eso lo bueno que van a estar fijos en un sitio bien de la torreta no va a estar girando como si fuera un ventilador sino que va a ir jugando un poco con el tema de que es lento pero entendemos como torretas móviles que son kv2 con el derp y disparando con precisión así que intentar rodearles pilarles la parte trasera lateral porque girarán lentamente pero van a ser inmóviles sin duda los que van a dar más por saco van a ser este y el inmortal que hay que huir esos van a estar dando muy por culo también y estos van a ser un poco molestando entonces aquí así claramente el inmortal ya os dice no podéis vencerle así que ni lo intentéis ya mensaje claro no gastemos ni munición ni puntos de vida ni tiempo con el inmortal huimos simplemente huimos ya está nos alejamos de él como nos alejaremos del buff en trager cuando estamos en el nivel 1 y bueno aquí se dicen que han puesto música de hito masajiro el director de seren hill y tal bueno nada y después tenemos las skins skins para el pan para el panzer 2 skins para el e50 skins para el 50 aus m y para el leopard que me mola muchísimo la del leopard y bueno ya se dice claramente tres fabulos estilos para carros alemanes creados con ayuda del ingeniero desarrollador vale nada básicamente a cambio de oro quien quiera pagar para las skins es bienvenido yo esto no tengo ningún tipo de problema porque eso es puramente custom es decir es un elemento básicamente decoración yo quiero llevar mi tanque así no afecta para nada al rendimiento en batalla no afecta para nada a las capacidades ni características es puramente estético así que quien quiera gastarse el dinero yo entiendo perfectamente que eso sea por oro porque no es un buffo ni es nada es simplemente una skin estética bien vegros especiales avispón este va a ser el 13 90 ligero rápido con autocargador el cerbero que os sepa creo que que era el el centurion pero que lo ponen en el vídeo a lo mejor mejor ahora os lo digo mal pero en el vídeo al principio lo pone el goliata ahora no me acuerdo cuál era no sé si era el el m103 es el m103 y vemos el malakita que el malakita ahora me acuerdo cuál era y sé que el granadero es el es el t 49 el malakita ahora no me acuerdo cuál es ya me lo decís en los comentarios sólo en el vídeo lo pone y estos dos son los que van a ser por oro si los quieres conseguir los tres básicos van a ser esto el 13 90 el centurion y el m103 son los que van van a estar ahí siempre disponibles y esto si quieres pagar por ellos para jugarlos yo pagaré por ellos así que os lo mostraré en el directo del lunes aquí tenéis imágenes de cómo va a ser el tema de mirni pinta muy bien también os lo digo pinta muy bien la estética pinta muy bien el evento le tengo muchas ganas y a ver qué tal va a estar porque pinta muy bien este es el inmortal este área si nos acercamos aquí nos quita vida creo y lo que nos quita seguro es el es el es el medium y claro si te quita el medium el magnus se descarga y estás más tiempo que no puedes pasar de fase digamos porque el magnus en la última se carga entras y acabas aplicadas la partida así que razón de más para no acercarse al inmortal la estética tiene muy buena pinta con lo de mirni 13 aquí tiene muy buena pinta que tienes al avis al avispón creo que es si el avispón el hornet que es el 13 90 ya os digo tiene estética va a centragar es el centurión es el es el cerbero ya veis la clásica torreta del centurión aquí tenemos el T49 el granadero y este creo que es parece un un object bueno en fin después el tema del comandante aquí nos pasará un poco quizá esto la gente de World Warship ya lo sabe que pasa a veces el tema de las directivas que es tema del comandante quieres jugar otra vez por ejemplo con el 13 90 pues tienes que pagar para jugar ahora si no creo que está un tiempo inactivo a lo mejor son 20 minutos o 25 o una hora o algo por el estilo y dices bueno pues pago pero qué pasa cuantos cuantos más veces quieres jugar con el mismo pues se incrementa a partir de 4 son 225 mil que obviamente nadie va a pagar esta salvajada la gente yo creo que va a pagar la primera 25 mil y la segunda si te sobra muchísimo la pasta pero yo creo que la gente va a tirar máximo del primer respawn de 25 mil que lo puede pagar todo el mundo y si no cuando mira 13 90 vale me matan 25 mil 13 90 me matan vale pues ahora juego con el centurión o con el M103 hasta que tenga otra vez el comandante para no gastarme 65 mil créditos porque obviamente es mucho dinero y aquí tenemos consumibles consumibles que hay del tipo personal y del tipo de equipo fijaos que tiene muchísima cosa este evento a mi me mola muchísimo que tenga lo de los lo de las habilidades o sea los boost tengamos consumibles equipo etc o sea tiene muy buena pinta sinceramente entonces ya os dice dos disponibles de equipo y cuatro personales entonces personales siempre listo permite recargar vuestro coño al instante esto para los cargadores es tremendo si funciona con los cargadores es tremendo porque es 13 90 o el T49 cargador consumible cargador entero o sea pues dale dos cargadores eso es muy huestia y si no es para los cargadores pues puedes tirar como dos tiros o te pillan en plan recarga le tiras otro reparaciones lo que decíamos restaura puntos de vida al estilo del del Steel Hunter escudo de energía invulnerabilidad durante 7 segundos yo este lo reservaría sobre todo por si nos encontramos con el inmortal o estamos a punto de morir para que podamos cubrirnos ese momento pero yo casi lo guardo más para el inmortal porque si vemos que el inmortal nos va a pegar o un KV2 nos va a pegar te pones el escudo y te ahorras que te quite 600 de vida yo esta hay que hacer un uso responsable de esto turbocompresor en fin nada más que decir más rápido para huir del inmortal también lo haría yo directamente como hacíamos con el Buffen Trager y aquí tenemos los de equipo área de restaura puntos de vida y módulos dañados así que quien esté fastidiado pues usarlos bien yo lo veo muy guapo esto y se supone que esto tiene todo el mundo así que importante lo que decimos es estar cerca porque en estar cerca puedes activar los consumibles de área si cada cual está a su bola si tienes esto si tienes este tuyo pero te interesa esto de aquí porque si uno está tanqueando a un pelotón de Tiger 2 de cazadores pues esto le puede ayudar para ir aguantando el flanco directamente tenemos un M103 y un Centurion aguantando esto pues uno va tirando esto les va curando y por ejemplo el 1390 y el T49 van con esto de aquí y van reventando a los dos por la espalda va muy bien sinceramente y a ver que dice aquí así mismo todos los jugadores tendrán Fenix con habilidad pasiva por defecto como la de Mítica vuestro carro se alzará de nuevo en la siguiente fase con un 50% de sus puntos de vida iniciales lo que os decía siempre y cuando de sus aliados hayan logrado completar la fase anterior además todo el equipo recuperará un 50% de los puntos de vida iniciales tras el teletransporte a la siguiente fase es decir si te mantienes vivo y estás tocado pero puedes pasar a la siguiente fase tienes vida pero si te han matado el respawn lo que os decía es con menos vida así que no interesa para nada sistema de progresión bueno aquí nos dicen como va el tema las monedas ¿no? recompensas a finalizar cada batalla creído experiencia libre cuando vieras la dificultad más creído experiencia recibiréis normal experiencia de comandante para mejorar al comandante de vuestro vehículo en función de la cantidad de mirium acumulada su nivel aumentará entre batalla y batalla por cada nivel alcanzado recibiréis monedas la divisa del evento los comandantes del malaquita era el otro que no me acordaba y el granadero ganan más monedas al inicio de la batalla para ir del nivel 5 todos los comandantes ganan la misma cantidad de monedas ¿vale? pues aquí tenéis la experiencia de lo que vais ganando entonces las monedas ¿para qué sirven? podéis cambiar monedas por estilos 3D exclusivos y otros artículos de la tienda del evento ¿vale? la idea será en los estilos 3D porque los otros serán imagino que calcos otras cosas que servirán pero lo guapo va a ser realmente realmente esto y bueno aquí varias misiones de combates podemos conseguir pues imagino que algunas monedas insignias lo típico ¿vale? reconocimiento a Mirni bueno aquí hay cantidad de misiones que nos van a ir dando monedas para ir jugando ¿vale? y aquí tenemos pues las recompensas principales del evento básicamente van a ser pues las skins como hemos dicho el M103 aquí lo aquí tenemos el estilo el 1390 el Centurion al T-54 el T-54 el que me faltaba creo y el T-49 aquí los tenéis y aquí bueno pues tenemos los comandantes que se pueden conseguir y van a ser comandantes muy buenos porque van a ser con 3 habilidades creo o si por ahí creo que son 3 habilidades y que pueden ir a cualquier tanque de cualquier nación así que vale muchísimo la pena intentar conseguirlos y bueno aquí tenemos estilo 2D para el i7 y aquí pues básicamente pues tenemos las condecoraciones que pueden ir sacando esto es para me imagino que es ganando esto es consiguiendo destruir esto bueno en fin hay varias dificultades banda sonora y creo que aquí ya se acaba el tema pues nada chicos este es el el resumen que yo hago del tema de Mirny ya os digo yo haré os recomiendo que veáis el vídeo que ha sacado Wargaming que está muy bien está muy bien explicado yo os lo he explicado más que nada para que veáis un poco lo que yo creo que va por donde van a ir los tiros es un evento que tengo mucho hype sinceramente el lunes haremos directo de rato con esto y quiero hacer pelotones con vosotros si hace faltaremos un día más directo para jugar con pelotón y ya os digo intentemos jugar digo para toda la comunidad jugar en equipo porque es lo que realmente va a llevar a triunfar en este evento a partir de aquí miraos esto está muy bien explicado y ya os digo cualquier cosa que tengáis dudas lo podéis decir aunque toda la información está aquí en la web de Wargaming lamento no haberos podido traer la información antes pero ya sabéis que voy muy ocupado así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el lunes en el directo de World of Tanks en Mirny13 así que nada chicos un abrazo y hasta luego